¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al quinto episodio de Pokémon Super Heart Red. Nos quedamos aquí en... bueno, cuando cruzamos el puente Pepita que logramos eliminar a este vato que prácticamente nos invita a formar parte del equipo Rocket. Entonces, bueno, aquí capturamos un Seaking porque se me ocurrió la idea de capturarlo nadando. Cuando pude haber encontrado algo bien poderoso en esta ruta, salen Dragonite, salen Charizard, salen Snorlax, salen Arkeus, wey. Estuve entrenando un poco a Beta, a Seaking y bueno, pues ya está. Vamos a utilizar Mordisco para ganar un poco de experiencia, no pasa nada. Quiero mostrarles el Arkeus que sale, bueno, salen Lucarios, también se me pasaba Lucario. Salen los Dragonite, lo que les digo, el Dragonite la verdad es que está muy, muy padre, muy chingón. Pero pues es lo que hay, o sea, no nos tocaba capturarle honestamente y bueno, pues ya, valió, valió ver también. Oh, salen Veldum también, el Veldum Shiny me gustó mucho, me salió un Veldum Shiny. No, no se deja ver el Arkeus, honestamente no se deja ver el Arkeus, pero... Pero salieran Arkeus, wey, salieran Arkeus, mira, aquí está, ahí está Arkeus, papá. Imagínate que me hubiera salido igual, y de igual manera yo creo que no hubiéramos podido capturarle. Por el ratio de captura tan, tan alto que tiene, o sea, tan bajo, perdón, que tiene, a ver, espera, espera, espera. What? What? O sea, es que somos bien Prasmen. Por acá no puedo bajar, no, jajaja. ¿Así me puedo ir? Ah, no, no, no me puedo ir así. ¿Qué te iba a decir? Mira, me puedo ir así, me salto a los weyes estos, a los entrenadores, pero no, no se puede, wey, no se puede. A ver, espera, vamos a ver, ¿esta es la misma ruta? Es un Beigon, a ver, no estoy seguro, voy a ver rápido, sí, sí, cambia de ruta. 24 a 25, vale. Tenemos que capturar a Beigon, chicos. Beigon, primer Pokémon de ruta, bueno, un Kangaskhan, vale. Puta, es que no sé cómo hacerle ahí, ahí ya la cagué porque no sabía, no me di cuenta si era o no era cambio de ruta, entonces tendría que ser el primer Pokémon de ruta, el primero fue un Beigon, por lo cual en teoría debería capturar el Beigon, supongo yo. Entonces, bueno, tiene que ser un Beigon normal, era normal, no era Shiny, aclaro, porque de todos modos aunque lo capturemos Shiny no lo podríamos tener, tendríamos que dejarlo en la caja. Yo voy a estar buscándolo, chicos, porque fue el Pokémon que me salió. ¿Un Diglett? ¿En serio sale un Diglett aquí? Qué asco. Oh, no deja escapar, ok. Menos mal, menos mal soy un Shenlong y no me afecta al tipo tierra, por ser tipo volador, disque, pero bueno es lo que hay. Por favor, mi Beigon, denme mi Beigon, mira un Diglett Shiny con nariz azul, es que se ve bien cagado, güey. Lugia, güey, Lugia nivel 12, es que esto es brutal, hermanos. Ah, no, no le afecta, ¿o sí? Sí, sí, es súper efectivo. No, 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 yo no quiero pelear contigo, la verdad es que se te ves muy difícil. Yo quiero mi Beigon, Growlit Shiny, está chido, me gusta. Mi Beigon, vale, perfecto, ahí está Beigon, chicos, vamos a tener que capturarle. Por lo cual, puta, no sé, tengo bastante ataque, eso sí me preocupa. Voy a sacar a Beta, obviamente, que es uno de los más bajitos que tengo, está a nivel 20, recién subido, tiene mordisco, ojo, no me hace casi nada. Así que vamos, puta, no sé, loco, tenemos bastante, bueno, tenemos movimientos bastante fuertes, es tipo dragón. Por lo cual, el Hidropulso no debería hacerle tanto daño, puesto que no es efectivo, pero es un movimiento Staff de Beta. Entonces, podría ser que le hagamos mucho daño, vaya. Doble Rayo podría ser, eh, podría ser ideal para esto. Bueno, ya está, nos quedamos sin Pokémon de ruta. Excelente, buena, buena ahí, Blosser, vamos a retar a este vato, si me interesa. Eh, tiene un Grand Ball, el cual sí está cabrón, vamos por mordisco a ver si logramos. No, es cierto que también eres siniestro. Vale, vamos a sacar a Puka, totalmente de acuerdo a que vamos a sacar a Puka. Va por el mordisco, la doble patada debería dejar... ¿Por qué no? No lo entiendo. Vale, se intoxica, no pasa nada. Puño Trueno, ¿cuánto le hará? Vale, le quitamos bastante. Fuerza Bruta, creo que es súper efectivo, chicos. No, no, no es súper efectivo. Pero pensaba que era Tierra, no, ya después me acordé que es tipo... Tipo lucha. Entonces, bueno, no me afecta aquí prácticamente. El veneno va a terminar con ese Grand Ball, wey. ¡Qué bueno, wey! ¡Qué bueno! El siguiente va a ser un Manectric, el cual sí voy a sacar a... A ver... Tenemos taladradora. Sí, yo creo que voy a sacar a este vato, a Beta. Es un poco complicado puesto que es tipo eléctrico. Pero bueno, creo... Creo que podemos hacerlo, vale. Va por chispazo, lo cual baja mi ataque especial. Pero no te preocupes porque es súper efectivo la taladradora. Ahí vamos a dejar fuera ese Manectric totalmente. Así que bueno, vamos a por él que sigue. Vas a ver a Bill. Pues luchemos primero. Ok, ok. Me parece bien, la verdad. Es tipo veneno, por lo cual no tengo nada para él. Viento de hielo para bajar un poco su velocidad. No es efectivo, pero bueno, bajamos el Speed. Va por pistola agua, la cual prácticamente no hace nada. El mordisco prácticamente deberíamos hacerle suficiente daño como para eliminarle. Fueron de 3, pero bueno, al final de cuentas lo eliminamos. Que fue lo que importaba. Honestamente, no sé si seguir dejando a Shenlong al frente. Quiero retar a todos. Los entrenadores de la zona vienen aquí para practicar. Ok, yo soy uno de ellos, me considero uno de ellos. Tiene un Carvana, el cual no es súper efectivo. Oh, sí, sí, perfecto. Crítico, crítico, excelente. Pero tenía Rogue Skin, lo cual me quita vida. El siguiente va a ser un Widdle, por lo cual yo prefiero quitar a este vato y poner a Chorizard. Nivel 27, la verdad es que estamos bastante bien, creo que estamos pasados de hecho. Pero pues es lo que hay. Yo la verdad amo a Chorizard y me urge ver un Chorizard, así que le he subido nivel como no tiene ni idea. Yo tenía pensado, what, pero cómo le vamos a hacer ahora para pasar. Tiene un Medicham. Vale, tengo que cambiar de Pokémon. Voy a sacar a... Puta, no sé, loco. Marimar es la mejor opción, honestamente. Pero no sé si tenga algo, o sea, poder oculto de qué. Vale, no me hace tanto daño, excelente. El Chico Rayo debería ser suficiente, pero se ha protegido. Por favor, denme un segundo. Ah, 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 ah. Tenía comezón. Vale, va por la confusión, lo cual... Soy tipo siniestro, wey. ¿Qué te está pasando? El desarme debería ser... ¡No, loco, se protege! Desarme con el desarme lo dejamos fuera. El siguiente es un Nomastar, el cual... Creo que el Chorizard debería ser suficiente porque tenemos el puño trueno. Es Shiny, se ve chido Shiny, eh. Me agrada cómo se ve Shiny. Mi conejito está precioso, wey. Me compré un conejo enano. Y está divino, wey. Ahorita lo voy a sacar al sol y le voy a poner un poquito de agua y todo eso. Conejina, pues, come de la madre. Está hermoso, wey. Está hermoso mi conejito, wey. Vale, no puedo pasar. Lo cual voy a tener que regresar, supongo. Y ya sabes, ¿no? Es un Aron, el cual no le afecta. Es tipo... Es tipo acero. Entonces, bueno, voy a sacar al Chorizard. Va por la garra metal. Soy tipo fuego, no me hace prácticamente nada. Y el Asquaz debería dejar fuera a ese Aron. Prácticamente. No, no, no fue así. ¿En serio? ¡No! Mi precisión bajó, wey. Ahora para atinarle. Vale, perfecto. No pasa nada. El Shenlong sube a nivel 22. Lo cual está perfecto. Y bueno, pues, voy a tener que regresar. Espérenme. Denme un segundito, hermanos. Voy a ir rápido a lo que sería el centro Pokémon. Porque me urge, obviamente, curar a mis Pokés. No he tenido tanto problema de que me quiten mucha vida. Pero la verdad es que sí, prefiero curarlos antes de cualquier cosa. Puta, me quedé con las ganas de mi Pokémon de... ¡Ah, es en serio! ¡Déjame pasar, maldito enano! Mi primer Pokémon de ruta, que era un Beigon. Debí capturarle, loco. Debí capturarle. Es que soy bruto, wey. No me fijé que era cambio de ruta. Si no, con todo gusto. Es que esto está feo, wey. Porque... El momento que subes, te reta y tienes que regresar. Y... Es tedioso esto. ¿Mordisco es suficiente para matar al Gengar? Sí, sí, sí. Fue suficiente. Aparte, la Muxi nos va a subir bastante daño. Es un Claydol. Claydol, el cual el viento de hielo debería ser suficiente. No, no es suficiente. Va por tuba rocas, lo cual es súper efectivo. Pero, honestamente, no me quita mucho. Bueno, aquí matamos a Claydol. Va a volver a subir nuestro ataque con la Muxi. Y su último Pokémon es un Natu, el cual vamos a dejar... Ah, no, tiene cuatro. Un Mordisco debería ser suficiente. Ya tenemos un chingo de ataque. Y, bueno, con este otro Muxi volvemos a subir. Y no sé quién era, pero voy a dejarlo. Slow bro, vale. Mordisco también debería ser súper efectivo. Y con todo el ataque que nos subió, vaya. Bastante, bastante alto nuestro ataque. Pues debería ser suficiente para eliminarlo, ¿no? Bueno, pues lo que les comentaba. Tengo que regresar ahora. No, no, no. Tengo que hacer un cambio de ruta, ¿no? Es que esto es tedioso, wey. ¿Por qué lo hicieron así? No tengo idea. En teoría ahora sí debería de funcionar como es. Mira, perfecto. Ya regresó a su lugar. Y viene ahí. Soy un buen chico y tengo novia. Oh, perfecto, wey. Eso ya es un avance, wey. O sea, juegas videojuegos y tienes novia. Puta, eres un crack. Eres un crack. Me cae de madre. Ahora vamos por el viento de hielo. Le bajamos su velocidad, pero ojo. Tiene trampas rocas, lo cual si no me interesa cambiar entonces de Pokémon. Entonces, bueno. Vamos a subir aquí el ataque con Muxi. Vamos a ver qué otro Pokémon es. Un Quagsire. Puta, tengo que cambiar, loco. Tengo que cambiar. No tengo movimientos tipo... De tipo planta. Voy a sacar a Puka. No, creo que de hecho fue mala opción. Pero voy a utilizar picotazo venenoso. A ver si logro envenenarle. La verdad lo dudo. No me gustaría perder... What the fuck. Se envenena perfecto lo que quería. ¿Tiene Recover, en serio? ¿Qué me estás contando, wey? Puta, loco, puta. No, es que no puedo sacar a Shenlong por las trampas rocas. Me va a hacer bastante daño. Loco, no sé qué hacer. Taladradora, Hidropulso, Cornada. Chorizar tampoco es una opción muy viable. Marimar. Au, Costeñita soy. Yo creo que voy a sacar a Marimar. Espero que no me haga tanto daño las trampas rocas. Y la tierra viva. Ah, tiene recuperado. Vale, va por recuperación. No pasa nada. Vamos a por... Es que puta, pude haberle dormido. Vale, vamos por el Psicorrayo. A ver cuánto le hacemos. Vale, le hacemos bastante daño. El disparo al lodo prácticamente no me hace nada. Pero me baja mi velocidad. Por lo cual es peligroso. Vamos por un desarme. Y vamos a dejar fuera a ese Quagsire. Vale. Marimar va a subir a nivel 24. Lo cual está perfecto. Todo bien. Todo correcto. Yo que me alegro. Y Puka también sube a nivel 23. Vale. Yo tenía miedo de perder a Puka. Tiene super dientes. En serio. Oye, tiene bastante daño. ¿No? Deuxer attacks with sharp fangs and halves defoes HP. Vale. No le entendí ni madres. Pero le vamos a quitar los golpes. Furia. Why not, my friend. Y pues ya está. Solamente tendremos que retar a la última. Pero no la quiero retar. Así que bueno. Ahorita no. Pero sí la tendremos que retar. Vamos a ver a Bill. Hola, señor Bill. ¿Qué tal está usted? Hola. Soy un Pokémon. No. No lo soy. Llámame Bill. Soy un auténtico Pokémoníaco. ¿No me crees? Hablo en serio. Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon. ¿Qué me dices? Ayúdame a salir. Cuando esté en el teletransporte. Vete a mi PC y ejecuta la separación celular. Como si supiéramos qué es eso. Simplemente le damos a la A. Y chingues madre. Ya sabemos qué es, güey. Blosser inició el separador celular del teletransporte. Lo cual pues ya está. Aquí va a pasar rápido. Se va a ver una bolita, ¿no? ¿Cómo pasa? Sí, sí. Perfecto. Y pues ahí ya va a salir un pinche men todo kawaii. Gordito. Se ve gordito. Gorditos y bonitos, chicos. Gorditos y bonitos. Hola, señor Bill. ¡Uhú! Gracias. Te debo una. Has venido a ver mi colección de Pokémon, ¿no? Bien hecho. Te lo agradezco. Toma esto como recompensa. Pues me da el ticket del barco. Dice el crucero SS Anne está en Ciudad Carmín. Sus pasajeros son entrenadores. Me invitaron a sus fiestas, pero yo las odio. ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Obviamente voy a ir en tu lugar, hermano. Pero yo quería ver tus Pokémon. Bueno, ya lástima. Vamos a hablar con Misty. En este cabo queda mucha gente. Misty, la líder del gimnasio suele venir por aquí. Ah, pero ya no está aquí entonces. ¿Has venido sin nadie que te acompañe? Si estás en el cabo de Celeste, deberías aprovechar para buscar compañía. Aquí es donde entraba Suicun, supongo. Mira, esto está bugueado. ¿Ahora me ves? Ahora no me ves. Aquí es donde llegaba Suicun, ¿no? En HeartGold y SoulSilver y todo ese pedo. No me acuerdo bien. Pero bueno, ya está. Ahora sí creo que podremos enfrentarnos a Misty. Deberíamos poder enfrentarnos a Misty. Voy a apresurar esto, chicos. Denme un segundo. Va a ser rapidísimo. Ya ven como bien pinche rápido. Ni siquiera parece que pasó el tiempo. A ver, esperen un segundo. Voy a ver qué es esto. Ah, vale. Perfecto. Sigue así, crack. Estoy leyendo sus comentarios del episodio antepasado. Antes del pasado, vaya. Y la verdad es que son una payasada, güey. Se rifan, se rifan. Vale, vale, vale. En un segundo. En teoría deberíamos poder entrar ya con Misty. Lo cual sí me interesa eliminarle. Pero me interesa sobre todo utilizar a Chorizar, ¿vale? Bueno, no sé. Pucca, es que los dos somos débiles ante el agua. Así que, bueno. Que sea lo que el dios Arkeus quiera, honestamente. Yo paso, güey. Yo paso. Yo voy con todo. Splash. Soy el primero al ataque. Vamos a ver qué tal está esto. A ver qué tal se nos da, más que nada. Eh, wow. Wow, wow. Rayquaza, güey. No me esperaba Rayquaza, honestamente. Le hacemos bastante daño. Pero ojo que tiene esa madre que me hizo un chingo de daño. No me acuerdo cómo se llama. El siguiente va a ser un Charmander. El cual supongo que Beta debería ser suficiente para eliminarle. Apuesto que tenemos el Hidropulso. Sin problemas lo vamos a dejar fuera. Lol, no me esperaba eso, la verdad. Siendo honesto, no me esperaba eso. Así que dice, soy demasiado buena para ti. Misty puede esperar. Vale, pues vamos a ver si es cierto. Oh, tiene un Manectric Mega. Se ve chingón, eh. O sea, se ve chido. Chido, chido, se ve chido. Se ve chido, güey. Se ve chido, chido, chido. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer porque no tengo Pokémon para ese vato. Vamos a ver si con Marimar podemos hacer algo. Va por Ondratrueno. Vamos por la Hipnosis. Tiene ataque rápido. No pasa nada. Lo vamos a dormir nosotros sin problema. Honestamente, Manectric Mega Manectric Shiny. Se ve chingón, güey. Se ve chingón. Vamos a por el Psicorreo y a ver si logramos acertarlo. Vale, perfecto. No nos paralizamos. Seguimos sin paralizarnos. Y el desarme debería dejar fuera ese vato. Perfecto, perfectísimo. Lo cual está chido. Pero aguantenme. Voy a venir rápido a curar a mis Pokémon. Obviamente ya sé que lo estoy adelantando mucho. Pero es que yo pretendo llegar en este episodio al menos a Ciudad Carmín. Así que bueno, vamos a enfrentarnos, como ya lo había comentado. Las batallas importantes, como lo son las de gimnasio, liga Pokémon, etc. No las voy a adelantar. Así que vamos a ver. Hola, tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben de tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Pues vamos allá, chiquillas y chiquillos. Vamos a ver qué tal se nos da. Uy, mamacita rica. Voy a sentir horrible. No, la verdad no. Me va a encantar romperte el orto, ¿sabes? Así que Misty, vamos a ver. Tiene un Celestila, el cual, si no me equivoco, es Acero. ¿O qué? No me acuerdo, loco. A ver, vamos a utilizar el Asquaz. Es Shiny. Vale, sí es tipo Acero, creo. O Ada, no me acuerdo. Tiene poder oculto. Afortunadamente no es tipo agua, no es tipo tierra, no es nada. Por lo cual, vamos a dejar fuera ese Celestila Shiny. La verdad es que se ve chingón. Debo admitirlo. Y Chorizart va a subir a nivel 28, lo cual está perfecto. Vamos a aprender. Oye, Colmillo Ig no me interesa. Voy a tratar el arañazo, porque tenemos más ataque que ataque especial. El Asquaz le hace buen daño, pero honestamente el Colmillo Ig no le hace, le va a hacer mucho más. Aparte es un Aggron, güey. Oh, what the fuck, Mega Aggron Shiny, güey. Hay que tener cuidado, puede tener terremoto o algo así. Nosotros vamos por el Colmillo Ig no, que también es súper efectivo. ¿No es súper efectivo, en serio? Oh, lo hemos flincheado, excelente. Lo hemos flincheado. Vale, va por placaje. Tiene una super poción, en serio. Me preocupa, me preocupa. Vale, se va por placaje. Y Colmillo Ig no, por favor, déjalo fuera. Bien, chiquillas, chiquillos. Son buenos Pokémon. Honestamente son buenos Pokémon. Entonces, bueno, tenemos la segunda medalla. Muy bien, dice. Toma la medalla cascada para que todos sepan que me has ganado. Eso no, bien cagado, güey. Bueno, ya, no. Mejor me quedo callado. Me da 2100 Pokébaros, güey. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros. Y podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi máquina técnica favorita. Y bueno, aquí me da la máquina técnica 3, que supuestamente es hidropulso, pero no creo que sea hidropulso. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Me da patada baja, güey. O sea, patada baja no está tan mal, honestamente. ¿La prende Shenlong, en serio? Si ni siquiera tiene pies esa madre, güey. ¿Cómo puede ser posible? No mames. Qué cagado. Vale, no pasa nada. Tenemos la segunda medalla, lo cual está, la verdad, está bien. No perdimos ningún Pokémon, pero la verdad es que los nervios siempre se sienten. Porque, honestamente, me da mucho miedo perder un Pokémon. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, creo que no se puede pasar por aquí aún. Vale, pistas de entrenadora. Los Pokémon se les puede entregar objetos. Además, pueden llegar a usarlos en combate. Mira, ya no está esta. Ah, mira, esto sí no lo puedo hacer. O sea, puedo nadar sin el surf, pero no puedo cortar sin el corte, ¿sabes? O sea, es que esto es excelente. No me acuerdo dónde se consigue el corte, honestamente. Hola, ¿quieres cambiar tu L-Kit por Granbull? No, la verdad es que no. No tengo un L-Kit y aunque lo tuviera, no lo cambiaré por un Granbull. A mi marido le gusta intercambiar Pokémon. Si eres coleccionista, ¿podrías intercambiar con él? ¿Te vendría de perlas para tu Pokédex? Honestamente, sí, pero no quiero un Granbull, güey. Los Granbulls no están chidos. Vamos a ver qué encontramos por acá. A ver, déjame un segundo. Ah, ok, ok, ok. Ese señor me da una caña, ¿no? Solo tienes medalla... ¿Qué? Solo tienen medalla los entrenadores más hábiles. Ya veo que tienes un par al menos. Esas medallas guardan secretos increíbles. Dime, ¿cuál de las ocho medallas debería describirte? Boulder Badge. Boulder Badge. Cascade Badge. Vamos a ver. Quiero la Rainbow Badge. La arcoiris. Hace que te obedezcan los Pokémon de nivel inferior a 50 y no solo los tuyos, sino también los forasteros obtenidos por intercambiar. Los de nivel superior serán incontrolables. También permite usar fuerza fuera del combate. Ah, ok, ok. A mí me interesa que me des... Que me des corte, loco. Dame corte. Oye, aquí había algo, ¿no? No, no hay nada. No hay nada, hermano. No pasa nada, no pasa nada. A ver, déjame un segundo. Yo hago una especie de medicina a partir del polvo de valla. Y si el polvo de valla es bueno, hago unos menjurges espectaculares. Bueno, ¿a todo esto te gustan las vallas? Sí, sí, claro. ¿Por qué me mientes? ¿Cuántas vallas tienes? Ni una. Güey, no puedo recoger vallas. ¿Cómo le hago? No me dieron el vallamón. Ah, no. Esa es una ciudad de Puerto Rico, ¿no? Creo. Vallamón. Ahí donde la pinche vieja de Don Omar lo engañó con... Ah, no. No, de aventura, ¿no? Del vato ese, no me acuerdo. Del Romeo Santos. No es que yo escuche esas canciones, honestamente, pero se hizo viral un tiempo. Uf, tengo tanto tiempo y tampoco qué hacer. No hay nada divertido conociendo por qué. ¿Quién sabe? No, no lo entendí ni madres, pero yo quiero que me den... Bueno, primero que nada quiero comprar Sub Ultra Ball. Así que me alcanza para... Ah, mira, me alcanza para 9. Tengo 3. Me va a llevar 7 para tener... 10. Y bueno, voy a comprar Super... Ah, no es cierto. Te la creíste. Necesito repelentes. Super y Max. Repel para Max me alcanza para 3, ¿vale? Para Super me alcanza para 4. Por lo cual me voy a llevar los 3 más repel. Y listo, ¿vale? No me acuerdo, honestamente, dónde me dan el corte, loco. Ah, sí. Bueno, no estoy seguro, pero si no me equivoco me lo dan en Ciudad Carmín, ¿no? Ah, no, loco. Me lo dan en el Santa Ana. Sí es cierto. Es verdad, tío. ¿Qué es esto? ¿No puedo entrar? ¿En serio? ¿Qué rabia? A ver, esperen. Voy a adelantar esto rápido para entrar rápido por aquí. Vale, perfecto. Vamos a ver por acá. ¿Qué es eso? Un peluche de... Ah, no, no, no. Es una planta tirada. Vale, no pasa nada. Oye, fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién? ¿Yo? Soy un ciudadano normal y corriente. ¿No me crees? Pues vale, vamos a entrar en combate. Dejen... Dejen de estapo mi botellita de 500 mililitros. Esta pequeña. Ay, se me cae la tapa. Ay, qué rico, güey. Me compro mis jugos para mí solo, güey. Vale, emboar. Nivel 17. No puede ser tan difícil. Vamos por Puño Trueno. A no ser que tenga un Airquake. Pero bueno, no lo tiene. Tiene Nitro Carga, lo cual le va a dar aumento de velocidad. No pasa nada. Puño Trueno lo va a dejar fuera encima, ¿vale? El siguiente va a ser un Emolga, el cual, puta, voy a dejar a Chorizar y voy a seguir con el Puño Trueno. Aunque no es súper efectivo, pero fue un crítico y lo conseguimos eliminar. 544 Pokebaros. Vale, devolveré la máquina técnica que robé. Me da la máquina técnica 28, que supuestamente debería ser Dig, o sea, Cavar. Pero obviamente no va a ser Cavarro, obviamente. Tiene daño secreto. Así que, bueno, no pasa nada. Vamos a continuar con nuestra aventura. Denme un segundo, voy a ver algo rápido. Vale, chicos. Pues estoy por aquí de nuevo, sin problemas. Esta debería ser una nueva ruta. Por lo cual, chicos... Esto implica nuevo Pokémon de ruta, ¿sabes? ¡Oh! Metagross nivel 3, espero... Es que, puta, el ratio de captura va a ser bajísimo. Pero la verdad, yo espero que lo podamos capturar. Garra Metal no debería hacerle tanto daño, ¿sabes? Yo confío en que no lo vamos a matar, güey. Por favor. Vale, viene ahí. No es súper efectivo. Tiene cabeza hierro. Tampoco me va a hacer daño. Porque es tipo acero. Y, bueno, honestamente no me hace daño. A ver, denme un segundo, denme un segundo. Vale, vale. Estoy por aquí, chicos. Lo siento. Escuché que tocaban. Por eso, pausé y fui a ver. Pero no había nadie, güey. Espero no hacerle un crítico y llegar a matarle, ¿sabes? Tiene truco, ¿vale? De falla, no tengo ningún movimiento. Ningún ítem, perdón. Este... Con este Chorizar. Puta, no sé loco. No sé si... Honestamente, no sé si sea buena idea utilizar otro Garra Metal. ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Bien, bien, 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 bien! Sube mi ataque. Vale, perfecto. Espero que no tenga Self Destruct. Porque ya sería el colmo de los colmos, ¿vale? Voy a empezar con las Pokebolas normales, ¿vale? Tengo que capturarle 100%. ¡Ay, loco! Fueron dos. Ahora no va... A la primera se va a salir una puesta. 100... Ahí van mis 100 varos a que se sale a la primera, güey. Es que se veía venir, güey. Va a estar complicado esto, loco. Va a estar complicado esto. No, no, no. Esto va a ser difícil. Tiene trampas rocas. El trampas rocas, honestamente, me interesa. Así que, bueno, vamos a por otra Pokebola. Por favor, güey. Por favor, no. Es que no, güey. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¡Oh! Tiene cabezazo. Hay que tener cuidado. Nos puede eliminar, güey. Nos puede matar a Chorizarti. No queremos eso. No, loco. ¿Vale? Pokebola, por favor. ¡Captúrate! ¡Captúrate, güey! No seas así. ¡Una! ¡No, no, güey! ¿Por qué Dios Arkeus Todopoderoso? Creador del cielo, de la tierra. De todo lo visible. De todo lo imposible. No seas así, pinche Dios Arkeus, güey. O sea, te lo estoy pidiendo de favor, güey. Nos está dejando poco a poco sin vida, ¿eh? Y esto me está preocupando. ¿Vale? Y eso que es Chorizar es el más fuerte que tengo. Lo voy a dejar un turno más. Un turno más, güey. No quiero que me bata Chorizar, güey. No, loco. No, loco. ¿En serio? Vale. Vale, 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 vale. Creo que... Es que no puedo, güey. Creo que lo que voy a hacer va a ser cambiar de Pokémon. Voy a sacar a Marimar y lo voy a dormir, güey. Lo voy a estar durmiendo, ¿vale? Puso las trampas rocas, lo cual me hace bastante daño. Y afortunadamente el cabezazo Senk es su movimiento más fuerte que tiene por ser Staff. Uno de sus Staff no me hace daño porque soy siniestro y psíquico y pues no me afecta en absoluto. Voy por la hipnosis, lo cual... Ah, fallo, loco, fallo. No falles, por favor. Viene ahí. Logramos dormir a ese Metagross. Por favor, es que tengo que capturarle. Uno. No, loco. Se ha salido, se ha salido. Vale, pero hay chance, hay chance porque está dormido. Es que estoy emocionado porque es un Metagross, güey. Y no es Shiny, güey. No es Shiny. Es lo chido. Lo puedo traer en el equipo. Pero es que no se deja, güey. No se deja, hermano. No se deja, güey. Esto me está doliendo un chingo, güey. Por favor, Dios Arqueus Todopoderoso. No puede ser posible. Se va a despertar. No, no se despierta. Dios Arqueus Todopoderoso. Creador del cielo, de la tierra, del infierno, de todo lo visible y lo invisible. No se deja capturar este Metagross. Lo cual no pasa nada. Vamos a por otro hipnosis, lo cual lo va a dormir sin problemas. La última Pokebola. Es que la Pokebola que queda tiene que ser la de la suerte. Uno, dos. No, loco. ¿Por qué nada más uno? Tenemos Ultra Ball. Las Ultra Ball son buenas, pero es que no van a fallar uno. No, es que ¿por qué se sale, güey? ¿Por qué es que se me pregunta? ¿Por qué es tan difícil atrapar a un Betagross, güey? Por favor, Dios Arqueus. No seas así. No seas así. Ayúdame, uno. No, es que no pasa de uno. En serio que no pasa de uno y no entiendo por qué, güey. Tiene ratio de captura como de tipo legendario. No estoy seguro. Vale, no. No se deja, ¿eh? Se ha despertado. Ok. Me quedan siete, loco. No. No, no se deja, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y se despierta la primera. No puede ser posible. Es que esto sí es mala suerte, güey. No, loco. Ya se había movido dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Dios Arqueus, conmigo, güey? Me quedan cinco, güey. No mames. No, güey. Se sale la primera. Y se despierta. Creo que esto va a ser un poquito imposible. Me quedan cuatro, güey. ¡Toma ya! ¡Toma ya, hermano! ¡Oh! Yo pensé que no lo capturábamos, güey. Pensé que no lo capturábamos, güey. No mames, no. Es que esto fue difícil, güey. Me quedaron tres Ultra Balls de las diez que tenía, güey. Y todas las Pokebolas se me consumieron. No puede ser, güey. ¡Ah! Yo pensé que no lo conseguía, eh. Vale. Es como una tipo araña de cuatro patas de metal, güey. ¿Cómo le podríamos poner, güey? No, es que no tengo nombres. Para él no se me ocurre nada. Vale, le voy a poner Davus. ¿Por qué Davus? A ver. Vale, porque tengo tarántulas. Para los que ya saben, tengo tarántulas como mascota. Y una de mis favoritas es una que tengo. Que es la conocida tarántula tigre mexicana. Y su... Esperen un segundo. Su nombre científico es Davus Pentaloris. Entonces, como es de mis favoritas, creo que le voy a poner Davus totalmente. Sí, le voy a poner Davus. ¡Uy, loco! Lo que me costó capturar a Davus, güey. ¿Sabes? Es que fue complicado. Pero tenemos un Metagross. Es que esto es brutal. Brutal, 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 brutal. Vale. Tenemos más ataque que velocidad, al parecer. Lo cual está chido. Es brava. Tiene trampas rocas, cabezas océan, truco y cabeza de hierro. ¿Vale? Lo cual, la verdad, está chido. Está chido. Me gusta. Lo voy a entrenar un poquito. Lo voy a subir mínimo a nivel 20. Fuera de cámaras. Los voy a ir a curar, chicos. Por mi parte. Por mi parte, creo que es todo. La verdad, muy contento con esta serie. Me está encantando. ¡Ay, mamacita linda! Me está encantando mucho esta serie. La verdad es que Metagross es uno de mis Pokémon favoritos también. Por lo cual, estoy feliz por haberlo capturado. ¿Sabes? Tenemos un buen equipo, honestamente. Así que nada, chicos. Espero yo que les haya gustado este episodio. Obviamente, en este video no va a haber saludos. Pero acuérdate que los comentarios que hayan en el pasado. Y en este puede que aparezcan en el próximo video. Es un video con saludos, otros sin saludos. Así que, por favor, deja tus comentarios. Deja un me gusta. Eso me ayudaría mucho más que cualquier otra cosa. Igual lo puedes agregar a favoritos. Y, bueno, pues, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Siempre y cuando te guste el contenido. Si no te gusta, no te preocupes. Simplemente puedes dejar un me gusta. Puedes seguir viendo los videos sin estar suscrito al canal. Por mi parte es todo. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. De los próximos videos que suba. Y no se pierdan ninguno. Por mi parte, ya lo comenté. Es todo. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo. Los quiero mucho. Y muchas gracias por el tiempo brindado a este episodio. Yo soy Carlos, mejor conocido como Blosser. Y tú y yo nos volveremos a ver. ¿En dónde? En el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!